El esófago, pues cuando me tocó enfocar el paciente con úlcera esofágica, pues finalmente es algo bien relevante, es bien interesante, es que uno en su práctica clínica usualmente puede verlos o no verlos y además aprendimos mucho de la semiología que podemos transmitir un poco aquí en los diarios endoscópicos porque de antemano son patologías pues infrecuentes para nosotros, realmente vemos úlceras de etiología de origen péptico, vemos úlceras de origen por píldoras, pero ahí en adelante casi siempre empezamos a patinar. Y quisiera empezar la conferencia presentando un caso porque fíjense que esto de diagnóstico diferencial y el reto diagnóstico no es sólo una dificultad nuestra sino una dificultad en el mundo, es un caso publicado en la revista española de enfermedades digestivas en el año 2009, entonces si uno ve la imagen endoscópica uno piensa que este paciente pues tiene simplemente una hernia diatal grande y por encima de ella tiene una lengüeta de aspecto gástrico, un esófago de Barrett y tiene dos ulceraciones, entonces desprevenidamente podríamos decir que es una úlcera de origen péptico en un paciente con un Barrett y una hernia diatal. Pero no es así, se trata de una paciente de 92 años, antecedentes importantes cardiovasculares, ingresó por epigastralgia y hemorragia digestiva con pérdida de peso, el examen físico llamaba la atención que estaba anémica y el gastroenterólogo en ese momento le ve características diferentes a las pépticas quizás por tamaño, por distribución, toma biopsias de la úlcera y es compatible con una actinomicosis, entonces es un coco gran positivo, el paciente fue llevado a tratamiento endovenoso con penicilina cristalina y después de siete días de tratamiento el control endoscópico muestra mejoría. Entonces en realidad para todos es un reto diagnóstico cuando encontraremos estas patologías. En realidad es que es un trastorno infrecuente, para nosotros ahí realmente escasa literatura en el medio, la prevalencia llega a ser solo del 1 al 2%, pero en general si hiciéramos estudios de serie de casos, pues la gran mayoría de las patologías van a ser las dos más frecuentes, que es la úlcera péptica de origen péptico y la esofagitis por píldora y después un listado de patologías adicionales. En esta publicación que es hecha en un hospital en Detroit, un hospital básicamente de emergencias, muestra que la causa más frecuente en esta serie de 88 pacientes, la causa más frecuente fue la enfermedad por reflujo, seguida de la esofagitis inducida por píldoras, pero fíjense que hay otra cantidad de etiologías, en especial los antiinflamatorios no esteroideos, las causas infecciosas que quizás es donde nosotros hoy en día tenemos que tener más agudeza porque muchos de los pacientes que están ingresando, muchos son inmunosuprimidos, muchos tienen enfermedad por HIV y nosotros no lo sabemos realmente. Además hace parte de las urgencias de la úlcera esofágica, hay varias publicaciones en las cuales relacionan úlcera esofágica con mortalidad. mortalidad per se por las complicaciones que pueden tener y además por la comorbilidad que usualmente acompaña a estos pacientes. En esta publicación, en Ingestion, muestra que la mortalidad por úlcera esofágica puede ser de 0.12 por cada 100.000 habitantes por año y que hay unas comorbilidades que realmente casi siempre se encuentran en este grupo de pacientes. Vemos acá comorbilidades como el alcoholismo, la enfermedad cardíaca, la enfermedad pulmonar, los trastornos psiquiátricos, pero hacen un llamado de atención en relación al interrogatorio en relación al consumo de alcohol y consumo de tabaquismo. Realmente estos dos agresores hacen que haya difícil cicatrización de la mucosa gastrointestinal. Entonces independiente de la etiología empeora la cicatrización y por eso muchos de esos pacientes recomiendan que se les haga seguimiento endoscópico pasado un tiempo por la dificultad que causa en el momento de la cicatrización. Entonces hablando de comorbilidades, esto es un paciente que nos ingresó al servicio de, pues que fuimos interconsultados en el Hospital San Ignacio, 65 años, con un síndrome coronario agudo, venía recibiendo aspirina, clopidogrel, tirofaban, 12 horas posterior a la infusión de tirofaban presenta hemorragia estiva, básicamente da por hematemesis, le hacemos la endoscopia, encontramos una gran ulceración en el tercio distal del esófago y cuando hacemos un acercamiento tenemos un vaso expuesto que requirió intervención inicialmente con argonplasma para hacerle coagulación, cauterización y posteriormente aplicación de hemoclips para controlar el sangrado. Entonces de hecho hay una comorbilidad generalmente asociada a la presencia de estas ulceraciones y eso lo venimos viendo digamos rutinariamente en los pacientes que tenemos que evaluar. Entonces la causa más importante sin duda sigue siendo por fortuna para todos la enfermedad esofágica de origen péptico. Tengo que agradecerle aquí al compañero, al doctor Rodrigo Castaño, cuando tengan un caso difícil, que no encuentran videos, Rodrigo nos ayuda en especial en un paciente con, que vamos a ver más adelante con esofagitis herpética. Pero cuando usted tiene este paciente, usted claramente identifica que esto es origen péptico, ahí tenemos siempre la hernia diatal del paciente, tenemos las ulceraciones, cuatro columnas ascendentes de mucosa esofágica ulcerada, una esofagitis péptica grado C ulcerada y en ese pues generalmente no tenemos mayor problema. El hallazgo histológico, pues obviamente esto no se biopsia, pero el hallazgo más frecuente son la presencia de las células en globo. Este paciente, y lo vimos en la clínica de Marley, 64 años, tenía un antecedente y es que había sido operado por fundopilicatura hacía 7 años y muestra la historia natural de la cirugía, 7 años después, paciente sintomático, muy sintomático, le hacemos la endoscopia, encontramos la ulceración esofágica por encima de la hernia diatal, este paciente tiene un hallazgo pues clásico, no hay mayores diferencias y esto no tiene básicamente ninguna duda desde el punto de vista diagnóstico diferencial, lo sometimos a 8 semanas de tratamiento con IVP y tuvo cicatrización completa de la lesión. Entonces digamos que la prevalencia de ulcerada esofágica como tal es relativamente baja, es del 2 al 7%, pero tenemos que estar especialmente pendientes cuando el paciente tiene esófago de barret, ahí la prevalencia puede subir hasta el 10 al 24%, ese es realmente el factor de riesgo más importante y donde más vemos las complicaciones. Entonces es el primer escenario, el paciente con esofagitis péptica y no tenemos realmente mayor problema. Después venimos con la segunda etiología por frecuencia que es la esofagitis por píldora, este sí es un motivo de consulta a los servicios de urgencias, yo he visto llorar pacientes por dolor torácico ingresando a un servicio de urgencias que cuando se hace la interrogatoria ahí estaba el factor de riesgo. Las primeras descripciones de esofagitis por píldora se hicieron tras la ingesta de cloruro de potasio para reponer potasio por vía oral y esta fue una de las complicaciones, luego hubo múltiples publicaciones y ya para el año 99 más de mil casos reportados por diferentes medicamentos. Lo primero que uno tiene que pensar aquí es que cualquier medicamento, cualquier medicamento puede generar esofagitis por píldora, es decir siempre debemos pensar en las tetraciclinas, en la oxiodiclina, pero cualquier medicamento puede estar asociado y básicamente el mecanismo fisiopatológico que ya hoy en día se reconoce es el contacto prolongado sobre la mucosa y la quemadura local que ella produce, en especial aquellos medicamentos que tienen un pH ácido. Y este es quizás el punto de vista más importante para factores de riesgo y es el esófago per se, es decir la condición inherente a cada persona, es decir las zonas de estrechamiento esofágica que todos las conocemos a nivel de la unión gastroesofágica, la compresión extrínseca que hace la difurcación de la tráquea o el botón abórtico, la arteria pulmonar y el hiatoesofágico, digamos esa condición quizás es lo más importante porque mucha gente consume píldoras sin agua incluso, entonces depende mucho de esa condición personal. Los factores de riesgo más importantes adicionales a este componente anatómico es la presencia o no de trastornos motores asociados, el pH ácido de las pastillas y a mayor edad del paciente pues mayor riesgo por los trastornos de la motilidad asociados, sin embargo los dos aspectos más importantes y que esto debe darse como recomendación a nuestros pacientes es que los medicamentos siempre deben tomarse con suficiente cantidad de agua, ese es el factor de riesgo más importante, ingesta insuficiente de agua, menos de 120 centímetros cúbicos está asociado y la posición con la que se toma el medicamento, es decir, tomarla acostado o recostado es otro de los factores de riesgo. Cuando vemos aquí entonces esta publicación por ejemplo, miremos que no solo son los antibióticos sino que hay una múltiple cantidad de medicamentos que hoy día pueden generar, es que incluso es curioso, aquí el último que estuvo asociado a sulfites por píldora fue un inhibidor de la bomba de protones, el lanzoprasol. Endoscópicamente podemos ver aquí algún tipo de lesiones que son muy muy características, lesiones circunferenciales, generalmente de forma geográfica, irregulares, pueden ser superficiales o profundas y una característica importante es que puede alcanzar grandes tamaños, es decir, cuando van úlceras superficiales y grandes siempre recuerden ese antecedente porque se describen ulceraciones hasta 5 o 6 centímetros y pueden ser últimas o múltiples. Lo otro que es importante porque hemos tenido reingresos de pacientes que han consultado por sulfites por píldora, pasa una semana y están igualmente sintomáticos, algo que hay que saber es que esto sí quema y quema la submucosa, entonces estos pacientes no van a tener mejoría clínica hasta después de la primera semana, incluso se describen casos de mejorías hasta la cuarta o quinta semana desde el punto de vista endoscópico y desde el punto de vista clínico, entonces hay que tener paciencia, explicarle al paciente la historia natural de esto para que no hagamos cosas innecesarias como volver a hacer un endoscopio, a ver cómo ha evolucionado, etc. Este es un paciente con una esofagitis por píldora, característicamente sucedió la ulceración en el tercio distal del esófago, recordemos que el tercio medio es lo más frecuente, pero ahí está el ayudo característico con el antecedente conocido para este paciente de ingestión de medicamentos. Esta es quizás la publicación más importante, turca, publicada en el año 2014, donde si uno hace la revisión de este artículo, tiene un conocimiento global de lo que está sucediendo, ellos analizaron entre el año 2008 y 2012, 48 pacientes, característicamente son pacientes jóvenes, pero fíjense los síntomas más frecuentes que siempre hay que destacar es el dolor torácico de origen retroexternal, entonces complementando un poquito la conferencia del doctor Pineda, esto hay que tenerlo muy presente, a veces se nos olvida preguntar esto a los pacientes que tienen dolor torácico intenso, que son estudiados como pacientes coronarios aún, disfagia, dolor epigástrico, muchos de ellos consultan servicios de urgencias como una urgencia por presentar hematemesis, recordemos que esta es la primera causa de sangrado digestivo, incluso por encima de la esofagitis péptica, porque la lesión es aguda, es decir, no hay formación de colágeno rápido, a diferencia de la estenosis de origen péptico, que hay tiempo suficiente para formación de fibrosis, puentes, por eso casi no sangran, hacen más estenosis. 85% de los pacientes referían una ingesta insuficiente de agua, 10% estaban relacionados con antiinflamatorios en esteroideos, esto es una cosa que se viene viendo recientemente y es que hace más daño la cápsula que la tableta, la cápsula tiene más probabilidad de adherirse sobre la pared esofágica que la misma tableta. Las úlceras generalmente proximales, la histología es obviamente inespecífica, inflamatoria, el tratamiento más utilizado fue los IVPs y los protectores de mucosa, pero mire este dato relevante y es que un paciente falleció por resangrado, obviamente eso está relacionado muy seguramente con las comorbilidades del paciente. Esta quizás es la protagonista de la esofagitis por píldora, es la doxiciclina, es el medicamento que con más frecuentemente estamos viendo que es la causante del problema, pero es que generalmente es paciente de jóvenes que viene en tratamiento para acné, tiene una estructura ácida, ese es el punto. Segundo, su presentación puede ser también en cápsulas o en tabletas y produce el efecto de quemadura cáustica local como hemos mencionado. Este es un paciente joven que tuvimos en la clínica, estudiante de medicina, 22 años, más o menos 10 días de evolución, ingresó por un dolor torácico 10-10 a servicio de urgencias y cuando se hizo el interrogatorio, 8 días previos había tenido ingesta de minociclina básicamente para tratamiento del acné, vamos dos ulceraciones en espejo, clásicas, superficiales y a pesar de eso intensamente dolorosas en el momento del ingreso. Pero no solo es la doxiciclina, otras series muestran que la causa más frecuente pudiera ser por ejemplo en esta serie los antiinflamatorios no esteroideos y otros como en especial y lo resaltan pacientes hipertensos que toman nifedipina en cápsulas, esta nifedipina tiene una característica y es que es supremamente adherente a las paredes de la mucosa esofágica y hay que hacerle entonces la recomendación. Entonces básicamente aquí resaltamos esa localización, buscarlos ahí pero no es inherente solo el tercio medio sino el tercio inferior también puede estar ahí localizados. Una diferencia significativa entre las dos más importantes que son la péptica y la hiporpíldora y es que estas tienen mayor tendencia al sangrado entonces siempre pensar que la parte aguda no permite la cicatrización rápida y por eso sangran más pues las úlceras por píldora pero producen mucho más estenosis las úlceras pépticas por el tiempo de generación de tejido colágeno en el sitio agredido por el ácido distalmente. Cuando no tenemos estas dos patologías, origen péptico y origen por píldoras quizás empezamos a patinar un poco, ahí es que empiezan un poco los problemas hoy en día y tenemos varias opciones, esta es la mucosa esofágica, tiene varios mecanismos de defensa que todos ya reconocimos empezando por la salivación, el peristaltismo, etc. Pero en general hay una cosa importantísima y es el equilibrio entre la fórmula fúngica y la bacteriana y el estado de inmunidad del paciente. Cuando se pierde ese equilibrio entonces podemos estar susceptibles a presentar lesiones especialmente por oportunistas y los que más vemos en su orden son la cándida, el herpes simple, el citomegalovirus, la tuberculosis siempre en nuestro medio, criptosporidiosis el paciente con VIH que siempre yo digo que tenemos que estar mucho más atentos a estos hallazgos porque hoy en día la incidencia es muy alta y en realidad a veces no lo tenemos presente en el momento de la evaluación. Característicamente ellos pueden comprometer cualquier segmento del tracto esofágico, cualquier segmento, es indiferenciable. El herpes virus ahí tiene una característica muy importante desde el punto de vista endoscópico y es su manifestación. La manifestación clásicamente se denomina la apariencia en volcán o laic, ¿qué quiere decir eso? Que la ulceración, la parte más visible de la ulceración es la parte externa a la úlcera, a diferencia del citomegalovirus que lo que usted ve es un sacavocados como vamos a ver más adelante. Pero ¿qué importancia tiene eso en la diferenciación semiológica? Cuando usted vea la lesión plana, ya vamos a ver un ejemplo, en estos pacientes usted debe biopsiar el borde de la úlcera, ahí usted encuentra la patología, en el citomegalovirus usted no encuentra la patología en el borde de la úlcera, la encuentra en el fondo de la úlcera. Estos pacientes con virus herpes tipo 1 y 2, tienen una tirada clásica, fiebre o dinofagia de dolor retroexternal, pero lo que tenemos que buscar en ellos, juiciosamente, es la presencia de gingivo, estomatitis herpética, podemos encontrarlos asociados hasta en un 20 o 25% de los pacientes. Esto es de la literatura, esto no es un caso nuestro, pero era para mostrar claramente que la lesión es plana, lo que realmente está levantado es el borde, pero aquí cuando uno compara la mucosa externa, que es normal, básicamente están al mismo nivel. Esa es la característica del herpes. Lo otro que hay que pensar es que el virus tipo 1, en especial el tipo 1, no requiere que el paciente esté inmunosuprimido y se han detectado casos en pacientes que tienen estrés excesivo, pacientes con ejercicio extenuante y hacen aparición de lesiones y posteriormente disfagia y lo que se ha encontrado es la presencia asociada de ulceraciones esofágicas. A esto me referí ahí con el doctor Castaño, que generalmente dije, nunca he visto en vivo en directo una soviética herpética y él me facilitó este pequeño video, pero era muy característico. Miren que la mucosa externa a las lesiones siempre conservan el mismo plano y las bordes de las lesiones son los que son elevados. Este paciente fue llevado a biopsias y las biopsias fueron claramente compatibles con el herpes virus tipo 1. Esto es lo que se busca, las células gigantes multinucleadas, pero otra clave importante acá, no hay que pedir solo coloraciones de hematocilina o eosina, las convencionales, sino que siempre soliciten pruebas de inmunostoquímica o PCR para el virus, porque si no muchos casos se van a escapar, no siempre se van a encontrar esas células gigantes multinucleadas y entonces es importante. Y aquellos pacientes que tengan gingivo, estomatisis herpética, en ese momento pedir títulos de IgM, porque puede que el paciente esté en primo infección y eso les va a ayudar a complementar el diagnóstico. La cándida, pues quien no la ha visto, todos lo vemos más bien de esta forma, cuando encontramos este tipo de manifestación, dudamos que sea cándida. Ese es el punto, dudamos que sea cándida, porque esta es la presentación más frecuente, lavamos y ahí el halo eritematoso, está en la escara por debajo del exudado blanquecino, usualmente en pacientes también inmunocomprometidos, pero recordemos que hay otras causas diferentes al HIV, pacientes diabéticos, etcétera, no controlados, y en el HIV cuando los CD4 están por debajo de 200 a 300. Es importante desde el punto de vista clínico, insistir en que no es necesario hacer endoscopias en los pacientes que nos interconsultan, para ver si tiene candidacia esofágica y usted lo examine clínicamente, el paciente tiene una candidacia oral típica, ese paciente requiere tratamiento antifúngico empírico, a no ser que sea un paciente que ya tiene tratamiento previo y que no ha respondido al tratamiento y necesitamos hacer cultivos para ver sensibilidad del germen, porque a veces no solo es la candidacia alpicas, pero estos pacientes sobran la endoscopia, la endoscopia solo está recomendada si queremos saber si el paciente tiene coinfección con alguna otra cosa o si está haciendo resistencia al tratamiento convencional con fluconazol que es el que usamos rutinariamente. Este caso en alas a la presentación nos llegó Caído del Cielo, ahí en el Hospital San Ignacio, si quedó un poquito feo el video es por el residente, no por mí que está ahí acompañando, 52 años, pérdida de peso, 20 kilogramos, dos meses, odinofagia, y el paciente mira, las víctimas clásicas de citomegalovirus, profundas, excavadas, aquí sobre la pared lateral izquierda de la vista endoscópica, antecedentes, previamente, una semana antes, diagnóstico de HIV con CD4 por debajo de 20. Es una característica clásica del paciente con citomegalovirus, estos pacientes van a estar con tratamiento prolongado, con gaciclovir, endovenoso, por lo menos por tres semanas, para después hacer el paso a medicamentos orales. Entonces, en HIV, el citomegalovirus sigue siendo la causa más importante de úlcera esofágica y es la causa más importante de perforación, al igual que en el colon. El citomegalovirus, siempre que haya una complicación tipo perforación y no sepamos, un paciente inmunosuprimido y está clínicamente mal y encontramos un tipo de úlcera, ahí hay que pensar que se haya fistulizado o que se haya perforado porque ese es el comportamiento agresivo en este grupo de pacientes. Esta es la úlcera clásica, en sacavocado, profunda, con bordes normales. Mira que es la diferencia semiológica con el herpes simple. Aquí está el problema del citomegalovirus y allá se deben tomar las biopsias porque la enfermedad está en el fibroblasto subepitelial, de ahí que si usted toma biopsias superficiales no da diagnóstico y siempre también pedir el PESLA PCR, si no queda el 50% sin estudiar. Siempre pensar, esto simplemente lo traigo para recordar a los micobacterios, siempre tuberculosis en nuestro medio, en el contexto de un paciente con enfermedad pulmonar generalmente y ese es el gran simulador y esa es la característica endoscópica de este grupo de pacientes. Un esófago como aspecto infiltrado, que uno sabe claramente, que parece neoplásico, uno como que no ha visto, no ve la masa, no ve exofítico, biopsias múltiples y puede uno encontrar ahí los granulomas clasificantes o la presencia de vacilo ácido alcohol resistente. Esta es de las pocas publicaciones que hay hoy en día, esta la publicaron en la Universidad Industrial de Santander, mostrando los hallazgos gastrointestinales más frecuentes en los pacientes con VIH y cuando uno analiza el subgrupo de esófago dentro de las infecciosas que encontraron ahí, está la cándida y el citomegalovirus. Sin embargo, cuando uno analiza el artículo, la limitación que encontramos es que no se realizaron pruebas de inmunohistoquímica ni PCR, entonces se pueden pasar algunos casos, o muchos casos diría yo. Por último, la úlcera esofágica tumoral. Este es un paciente, 75 años, con disfagia, que nos demuestra lo que siempre hemos pensado, una estenosis en cualquier segmento del tracto digestivo es neoplasia hasta que no se demuestre lo contrario. A los 30 centímetros de las arcadas dentarias encontramos esa estenosis, parecía muy benigna. Y en este paciente, entonces, mira, simplemente encontramos la ulceración, la estenosis en el tercio distal, el paciente fue biopsiado y el diagnóstico fue de un cáncer escamocelular de esófago. Entonces, siempre biopsiar las estenosis, esos pacientes que llegan para orden de dilatación sin diagnóstico, hay que tener precaución. Recordando un poco la recomendación del doctor Juliado en relación a hacer estas, una recomendación, un algoritmo, yo diría que es muy sencillo, que es básicamente recordar cuáles son las causas más importantes de úlcera esofágica, ahí están en su orden el reflujo, si es lo tenerlo presente, los medicamentos infecciosos, cáusticos, que ya la doctora Hannes habló ampliamente, y otras como la anoplasia y el cuerpo extraño, todas requieren evaluación endoscópica, biopsias únicamente en casos seleccionados, pues no se biopsian todas, obviamente, tratamiento específico de la etiología, algunas es importante, que necesitan seguimiento, algunas necesitamos ver si hay curación, y otras detectar si han evolucionado complicaciones, como estenosis, por ejemplo. Tratamiento final, tratamiento, perdón, identificación entonces de la causa definida, identificar las comorbilidades, porque están relacionadas con morbi-mortalidad hoy en día, o sea, tenerlo siempre, eso muy presente, úlcera esofágica péptica, la supresión del ácido con IVP, úlcera inducida por fármaco, simplemente es quitar el agente ofensivo, dar protectores de mucosa, citomegalovirus, ganciclovir, por lo menos endovenoso por tres semanas, y luego tres semanas más orales, el herpes requiere tratamientos cortos, eso es importante, no dosis altas, sino dosis convencional de 400 cada 8 por 7 días, es suficiente para el herpes virus 1, que es diferente al zóster, que se trata con altas dosis, y un tiempo más prolongada, cándida, fluconazol, dosis convencionales, por tres semanas, dos a tres semanas, y tratamiento tetraconjugado para TBC, por seis a nueve meses. Yo creo que resumiendo, ya lo he dicho, todo, básicamente, la endoscopia sigue siendo el gol estándar, en este grupo de pacientes, las biopsias, como lo mencioné, son los casos seleccionados, yo creo que es fundamental hoy en día, que hagamos mucho énfasis, en los antecedentes del paciente, en la historia clínica, la historia natural, la semiología endoscópica, fíjense que como si endoscópicamente, uno puede diferenciar, hallazgos característicos, de cada una de las lesiones, y por último, pues que el tratamiento, pues dependerá de la etiología específica, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cañada. Gracias.